De veras, que hay personas que son pobres, pero no de dinero, pobres de acá. Pobrecitos, pobrecitas. Y no me refiero a pobrecitos económicamente, a materialmente. Me refiero a pobrecitos de acá. Pobres de capacidad de razón, pobres de mentalidad, pobres de emoción y pobres de entendimiento en las cuestiones de relaciones, en las cuestiones emocionales. Miren, hace ya meses atrás yo les platiqué de una relación de pareja que estaban teniendo problemas. Que la chica me hablaba a mí, me mandaba mensajes y después se hizo una confusión ahí entre el esposo y ella y yo. Que resulté perjudicado porque fui el tercero en discordia, sin deberla ni temerla. El tipo pensaba que yo quería con su ex esposa y la ex esposa le inventó unos chismes ahí al tipo. Y el tipo se enojó conmigo y me lo tope dos, tres veces. Hubo enfrentamiento ahí verbal. Y como que ya entendió, como que ya entendió que yo no tengo nada que ver, que a mí no me interesa esa mujer. Que ella era la que me hablaba y que para acabarla de fregar yo lo estaba defendiendo a él. Porque la tipa publicaba puras tonterías en redes sociales. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? La está regando. Todo eso que estás poniendo ahí lo está viendo todo el mundo. Los amiguitos de tus hijos, de tus hijas. Los amigos de tu esposo, de tu ex esposo. Todas tus amigas, todo el mundo está viendo el problema en el que te estás tú en este momento. Y le estás haciendo saber a todo el mundo que traes odio contra el tipo. Y que te da coraje y lo estás quemando ante la sociedad. Pero no nomás quemas a tu ex esposo, te quemas a ti. Porque ¿quién va a querer estar con una mujer como tú? Que es chismosa, que publica todo lo que le pasa en la vida. Y todo lo hace el público. ¿Y quién va a querer tener una suegra al rato así? ¿Quién va a querer tener una novia que sea hija de una mujer así? ¿Quién va a querer tener un suegro así como tu ex marido? ¿Quién va a querer estar al lado de personas así? ¡Nadie! Entonces, como que la tipa se molestó y luego se inventó un chismecillo ahí. Y al tipo me lo topé dos o tres veces. Hablé con él, ya le hice entender las cosas. Dije, ¿sabes qué? Esta chica está mal. Le estuvo haciendo esto. Tú también estás mal porque estás haciendo esto. Y ahora resulta que me lo topo en la calle. Y me mira con una mirada retadora, como buscando pleito. Me mira con odio, con coraje, con rencor. Porque ya se dio cuenta en la situación en la que se encuentra. Porque ya se dio cuenta que los dos son unos patanes. Tanto él como la mujer. Ya se dio cuenta que los dos son individuos que no pueden estar a gusto sin perjudicarle la existencia a su ex. Ya se dio cuenta que estando separados, más no divorciados, aún le sigues jorobando la existencia a tu ex. Y tu ex te sigue jorobando la existencia a ti. Y le perjudican y le dañan la vida a sus hijos. Porque esos son los que van a salir dañados. Detrás de una relación así. La tipa no le da el divorcio con tal de que el tipo no haga su vida y que le esté dando dinero. El tipo no le da el divorcio con tal de que la ruca no vaya y encuentre otro pelado. Y se junte con él o se case con él. Y los dos están mal. Porque el peladito como quiera sigue saliendo con peladitas. Y lo va a hacer toda la vida. Y por más que la muchacha esta se enoje y repatee y reubune. El peladito lo va a hacer con tal de darle en la torre. Y la peladita esta va a seguir hablando del peladito. Y va a seguirlo quemando en todos lados de las redes sociales. Con todas las mujeres que sea posible. Con tal de que ninguna mujer se le arrime al peladito. Y esa relación tóxica, enfermiza, no va a acabar jamás. Porque siempre van a estar los dos en pleito. Uno queriendo fregar al otro. Y desgraciadamente lo vuelvo a repetir. Quienes van a sufrir esto van a ser las criaturas hijos de esa relación. Porque están viendo todo lo que está pasando. Y ellos lo van a repetir cuando sean adultos. Tanto los baroncitos como las muchachitas. Van a vivir esos ciclos. Van a repetir esa historia. Porque se están llevando traumas en su infancia. Que van a vivir el día de mañana. Que yo sé que muchas personas que están viendo este video. Ahora entienden. Después de escuchar esto. ¿Por qué sus relaciones han fracasado? ¿Y por qué sus relaciones son de esta forma? Porque lo vieron con sus padres. Porque lo vivieron en su infancia. Porque tuvieron ese trauma. O esa marca en la vida. Que les hizo llevárselo durante toda la vida. Y hasta que no solucionen ese problema. No va a cambiar nada. No va a pasar nada. Nada bueno va a llegar a sus vidas. Y esas dos personas. Que viven de pleito. Si no se divorcian. Si no se separan legalmente. Siempre van a batallar uno con el otro. Y eso es un cuento de nunca acabar. Cuando se encuentren en una situación como esta. Déjense de chingaderas. Déjense de babosadas. Déjense de estupideces. Denle el divorcio a la mujer. Y mujeres denle el divorcio al tipo. O exíjanse los divorcios y la separación. Háganlo legalmente. Metan abogados y sepárense. Porque vivir toda tu vida. Desgraciándole la vida a otra persona. Nada más por capricho y por gusto. Está mal. Quiere decir que eres una persona que no estás bien de aquí. Porque se trata de soltar. Lo que a ti ya no te sirve. ¿Para qué quieres a esa persona en tu vida? Que a ti ya no te sirve. ¿Para qué quieres a una persona? Amargándote en la existencia. Toda tu vida. Sin dejarte realizar o rehacer tu vida de nueva cuenta. ¿Para qué quieres a alguien así en tu vida? Entiéndanlo por favor. Cuando se tiene que decir adiós. Se tiene que decir adiós. Y se olvidan de todas las fregaderitas. Es que las pensiones alimenticias. Y que los gastos. Y que esto. Nada. Se dejan de fregaderas. Se hace legalmente. Y una persona. Que sea tercer persona. Y que sea por medio de una estancia. Se encarga de todo. Los abogados. Se encargan de poner a una persona. Para que haga todos los movimientos. Sin que tú tengas que encarar al tipo. O a la tipa. Pero te tienes que dejar de estupideces. Tienes que dejar el orgullo. Que lo traes por los suelos. Atrás. Porque eso es todo. Tienes el orgullo roto. Y no quieres que la otra persona. Se largue a hacer su vida. Porque crees que ya perdiste tiempo de tu vida. Al lado de esa persona. Y ahora. No quieres que esa persona. Vaya. Y disfrute. Porque tú te sientes perdido o perdida. Y eso es todo. No es otra cosa. Es tu orgullo. Que no te deja hacer las cosas bien. Por favor. Entiendan. Donde no es. No es. Soy su amigo Carlos G. Les invito a que se queden en este canal. A recibir la píldora de realidad. Y les invito también a que compartan estos videos. Para que llegue a todos esos millones de personas. Que están pensando. Que eso es la felicidad. Y que eso es vida. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Estoy viviendo. ¡Más bien! Gracias por ver el video.